Uvahai Hoy vamos a hablar un poco de esta especie frutal nativa que se llama Uvahai y también quizás un poquito de la guaviroba naranja Son dos especies que yo considero muy importantes primero y principal porque cuando son árboles digamos adultos son muy fáciles de cultivar yo empecé a cultivar todo esto para tener plantas que dieran alimento pero que no fueran complicadas, ni con pestes, enfermedades, problemas con el clima y son nativas de la cuenca de plata, es decir la cuenca de plata es una enorme corregión que incluye Paraguay sur de Brasil parte de Argentina hasta más o menos la mitad de la provincia de Buenos Aires Uruguay y bueno tiene que ver con todos esos ríos que descargan sus aguas en el río de la Ocrata es una hermosa región enorme con miles de especies frutales y no frutales el Uwajay digamos bastante común dentro de lo que es entre ríos corriente, chaco, misiones, etc. también en Uruguay es conocido pero tiene mala fama tiene mala fama porque alguna gente ha dicho que tiene mal olor o que tiene mal sabor pero eso tiene que ver con que la fruta tiene que estar en buen estado y digamos no tiene que haber sido atacada por la mosca de la fruta que pone sus larvas dentro y en definitiva pudren la fruta antes de que esté madura entonces por ejemplo esta aunque se vea mal aunque se vea mal parece que está mal debería estar en un buen estado de maduración así como está con todas estas manchas marrones, etc. yo les voy a mostrar como estaba la fruta cuando la cuando estaba en el árbol hace unos días atrás días atrás el color de la fruta era este mucho más amarilla sin partes marrones y bueno en ese estado no se puede comer porque es demasiado ácido no es bueno básicamente la hoja del árbol es así tiene unas nevaduras bastante notables bueno esta hoja está como demasiado amarillenta pero pero nos viene bien para notar las nevaduras y muchas veces son tienen pelitos pequeños pelitos que se notan al tacto es fácil identificar y es distinta a la uvaya esta es la uvaya eugenia piriformis de otra especie da un fruto anaranjado similar pero con otros sabores otra especie bastante diferente al uvajay arriba uvaya abajo uvajay en definitiva el uvajay o eugenia mirciante siempre me ha parecido un fruta muy interesante también por el perfume tiene un perfume como acaramelado pero que recuerda un poquito también la cerveza es muy muy especial que si lo dejamos en una habitación y después entramos se siente otra cosa quizás no se siente un perfume tan agradable como cuando lo olemos de cerca pero una vez que entendés como el perfume es único y es espectacular también es entendible cuando uno hace una mermelada o hace helados el sabor que queda es muy similar al perfume que tiene esta fruta y yo cuando hacía charlas sobre el frutario nativo la gente me preguntaba si tenía caramelo digo no, no el sabor del uvajay hecho helado es como si estuvieras comiendo una especie de caramelo helado si yo lo corto ahora se le va a ir todo el jugo pero quizás para que ustedes entiendan como es la fruta sea mejor cortarlo si lo muerdo voy a chorrear jugo por todas partes así que tampoco es tan lindo y quedaría toda destrozada la fruta con lo cual lo más rico para comer es morderlo así como está y listo pero lo voy a cortar para que vean como es adentro así no queda tan destrozado me da lastima cortarlo porque no me gusta que se vaya todo el jugo para todas partes pero igual tengo más uvajay en la planta así que vamos a cortarlo fíjense lo blanda que es adentro si porque está digamos yo supongo que está en correcto estado de maduración y la semilla tiene como algunas fibras que se agarran de la pulpa que le dan este aspecto que no es lindo o bueno puede parecer que no es lindo pero bueno es así como es esta parte de la semilla me parece que es la la más ácida me voy a fijar porque capaz que no es así como yo recuerdo y es una parte un poquito amarga y ácida y verán todo el jugo que hay acá me tomé todo el jugo no quedaba muy lindo frente a las cámaras así que lo olvidé pero fue espectacular dulce muy bueno me recordó en algo al durazno no sé por qué pero olvídense del sabor del durazno esto es otra cosa le llaman duraznos de monte también pero es otro sabor nada que ver bueno ahora voy a cortar unas partes para comer entero con pulpa y todo fíjense que sigue saliendo jugo y está muy bien tiene un equilibrio de sabor entre acidez y dulzura perfecto como cualquier fruta buena que uno puede comer por ejemplo una ananá tiene ese nivel de equilibrio está muy bien el tema es tener la paciencia para que la fruta llegue a este estado en el cual tiene estas partes como marrones y pareciera que está en mal estado pero no, está más que bien en ese sentido no es una fruta común en absoluto porque uno nunca esperaría por ejemplo que un durazno se pusiera así si un durazno llega a esta situación no va a estar bueno pero un Uwajay sí o por lo menos esta variedad dicen que hay variedades de Uwajay que no son buenas pero no sé esta está muy bien yo he probado Uwajay que estaban feos pero fue cuando estaban o con poca maduración o habían sido atacados por la mosca de la fruta en este estado está perfecto se puede comer con piel y todo estaría muy bien para hacer mermeladas y helados yo creo que voy a juntar unos cuantos y voy a hacer algún helado supongo y capaz que alguna mermelada también porque es un sabor que no hay que desperdiciarlo es único es mi Eugenia preferida también hay 1014 Eugenia frutales yo conozco unas 6 o 7 que he probado más o menos esta para mí es de las más ricas y hablando de eso me voy a fijar nos vamos a fijar ahora si maduro el único fruto de cereya negra que tengo en el árbol que todos los años me da un fruto no sé por qué no era más quizás porque le falta luz me voy a fijar porque estaba por madurar hace poco voy a tratar de acercar la cámara para filmarlo de cerca yo creo que probablemente esté maduro así que lo voy a arrancar y vamos a ver qué pasa no voy a esperar a que caiga porque es el único que hay y lo va a comer algún pájaro como fue otra vez o algún bicho en el piso así que lo voy a sacar ahora esto es un peligro porque el cajón que piso está mal está blandito vamos a ver qué tal estaba esto cuando lo desprendí estaba bastante blando una parte de la pulpa así que supongo que así que supongo que debería estar madura la cereya cereza de monte o eugenia involucrata resiste resiste como 7 grados bajo cero el uvahai resiste 9 10 grados bajo cero y es una fruta bastante conocida por lo menos esta en misiones al igual que el uvahai que le suena llamar uvaya bueno pero es una fruta bastante conocida y fácil de cultivar por lo menos cuando el árbol es adulto cuando las plantas son chicas son un poquito difíciles hay que cuidarlas bastante del sol y regarlas bien pero cuando es adulto está perfecto le voy a dar un mordiscón a una parte así ven como es adentro salió el jugo tiene un sabor muy particular para mi diferente a todo pero muy lindo fruto rojo algo similar a ciruela pero me gusta más que la ciruela muy interesante como cuesta que la cámara enfoque a ver ahí recién ahí se ve bien es muy interesante el sabor ojalá tuviera más frutos para probar es único es un sabor que es cereya y solamente y quedaría muy bien una mermelada hecha más de cereya pero hay que hacerla quizás cocinarla poco porque tiene un sabor que me parece que se destruiría con mucha cocción la semilla es así bien estas fueron dos eugenias el uajay y la cereya vamos a probar algunas de estas frutas que está dando la guaviroba son frutas naranjas digamos que pueden recordar en algún sentido a la naranja que todos conocemos tienen semillas que son muy amargas con las cuales si masticamos las semillas nos va a parecer fantoso porque son picantes muy picantes y amargas hay que comerlas sin masticar las semillas está muy dulce está muy dulce muy rica también tiene una pulpa interesante está muy buena la piel también es un poquito picante si pero un sabor muy lindo y por algo hay grupos de de fruticultores en Brasil por ejemplo que cultivan más que nada guavirobas muchas clases de guavirobas diferentes y eso porque la fruta es muy buena por suerte ninguna de estas está atacada por la mosca de la fruta con lo cual podemos disfrutarlas sin tener ese drama de que la fruta tiene gusanos adentro se pudre, etc. desde ahora en adelante en junín ya empieza a atacar la mosca de la fruta lo que es mediados de diciembre enero, febrero, marzo, abril todas las frutas son atacadas así que hasta ahora pudimos comer uajay pitanga roja, pitanga negra guaviroba zapote negro y cereya sin problemas bueno, espero que les haya gustado el video soy Marcos del vivero Busca Alimentos nos vemos en próximas aventuras frutales